Por ahí fue un tema más táctico que por ahí futbolístico, porque estábamos atacando más por la derecha, ya había entrado fresco, creo que fue un tema por ahí del profe, porque igual puedo jugar por los dos costados, se me vio un poco por ahí mejor por la derecha, porque ya había estado empezando a coger la pelota, tener la pelota y que eso es lo que me gusta, pero nada, contento por haber entrado, por ahí hubiera querido marcar un gol o que nos hubiéramos llevado los tres puntos, pero no se dio, hay que seguir trabajando nada más. Está habilitado para el partido del miércoles por Copa Sudamericana, ¿cómo se ha sentido con la plantilla? Y también, ¿qué le dijeron los compañeros luego del partido? No, como siempre, los compañeros siempre te dan aliento porque somos un grupo, por ahí lo de la Sudamericana, espero estarlo porque quiero estar con el equipo en los dos torneos, espero estarlo y más que todo ser tomado en cuenta, trabajar para eso ahora y nada, esperemos sea un lindo partido y poder sacar un buen resultado el día miércoles. ¿Qué le puede decir a toda la hinchada de liga? Que gracias por el apoyo del día sábado, esperamos que el miércoles estén con nosotros apoyándonos, y que confíen en el equipo, que este grupo humano está trabajando muy bien para darle satisfacción a la hinchada.